¡Suscríbete! 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 Copa de vino en mi mano y me rajo. Me acaban de quitar mis puntadas pero de todos modos todavía no puedo mover bien mi mano porque todavía está fresca. Me dijeron que todavía no más puedo hacer esto pero no puedo hacer así. No más puedo hacerle así por mientras. Ya en unos días más me puedo mojar bien y limpiarme bien esta cortada pero por ahorita no más estoy así, literal así, así haciendo cosas así. Pero sí, eso es lo que ha pasado pero por ahorita no más voy a esperar a que llegue el adean y les lo que hago. Y pues bueno, les voy a enseñar mi little outfit. Está súper, súper casual. Me han encantado estos jeans que me agarré. De hecho los agarré en Amazon. Son de la marca Levi's. Están súper, súper cómodos. Están como, ¿cómo se dice? Como boyfriend jeans or mom jeans. Sí, y luego así se miran. Se me hacen súper, súper, súper bonitos. I love it, love it, love it. Pero sí, así mi outfit el día de hoy. Y no más me voy a poner mis tenis. Pero sí, no más les quería enseñar mis jeans porque la verdad me ha súper encantado este tipo de jeans. Ya casi no me gustan los jeans. Todavía me los pongo pero ya como que casi no me gustan los jeans apretados. Los skinny jeans como que... I'm not liking them right now. Pero todos más ahorita está de moda también. Esto es como boyfriend mom jeans. Y pues sí, me han gustado muchísimo. Y estos son los que últimamente he estado... Me he estado poniendo porque aparte también se sienten más cómodos. So, yeah. That's my outfit, you guys. Y qué onda, chicas y chicos. Ahora es el día siguiente. Y ya no les grabé tanto ayer que sí fuimos a la Walmart. Nomás que se me olvidó la cámara y ya no les grabé. Y fuimos al Chipotle, que es lo que les grabé. Y ya de ahí casi no hicimos nada. Nomás estar mirando series y es todo. Y ahorita es el día de los padres. Así que hoy vamos a ir a desayunar. Y ahorita me estoy arreglando para irnos. Y pues les enseño dónde es donde vamos a desayunar. Vamos a ir a desayunar. Vamos a ir. ¿Cómo te pasa? ¿Vale, papi? ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias a todas las personas que ya se han suscrito a este canal. Espero y crecer muchísimo más. Y nos vemos para el próximo video. ¡Bye!